A los delincuentes ya no les importa la hora ni el lugar para asesinar y cometer actos ilícitos. La semana pasada, dos balaceras se registraron de manera casi simultánea en un mismo lugar, visitado por muchas personas, la cinta costera. Ante estos hechos violentos, la población está atemorizada, pero aseguran que la delincuencia no hará que se queden encerrados en sus casas, pero sí piden más vigilancia policial. Ahí en la madrugada, cuando viene en la madrugada, están un poco moreno robando. A las cuatro de la mañana, ¿qué le va a pasar por ahí? No hay ni un policía. Dígale que digo yo, estoy jubilado de la policía también. Ni un policía por ahí hay. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, informó que los operativos continuarán. La Policía Nacional no va a descansar, ya lo hemos dicho. Hacemos desarticulado las bandas de calle 17, sus líderes. También venimos por la de Chorrillo, Santana, todos estos grupos delincuenciales que se están manifestando de forma violenta. Mientras que el ex miembro de la policía, Mauricio Nelson, manifestó que la guerra entre pandillas y el narcotráfico son los responsables de las muertes, pero aseguró que no hay que bajar la guardia. Definitivamente, claro que atemoriza, claro que nos pone las alertas por la situación que se dio de estos desarmados, que a ellos no les interesa vías públicas o que puedan heredar terceros. Para este mes de diciembre, la Policía Nacional suspendió las vacaciones a todo su personal para brindar seguridad a los panameños, pero estos continúan con miedo a salir de sus viviendas. José Luis Ríos, Next Noticias.